¡Hola, hola y bienvenidos de nuevo al canal de Mamá Loca! Hoy os traigo la decoración de cumpleaños de mi niña mayor que ha cumplido 5 y le hemos hecho una fiesta de temática Frozen. Bueno, como sabéis debido a la situación que hay actualmente de la pandemia, lo que hicimos fue reducir mucho la fiesta a solamente las 10 personas más cercanas, bueno 4 éramos la unidad familiar, entonces pues fue una fiesta más pequeñita, aún así se lo queríamos decorar, entonces el mantel lo cogimos que es de Frozen 2 y es plastificado, con lo cual aguanta más veces en Toys R Us, al igual que el globo de Elsa y Anna, esos son de Toys R Us. Luego el cubo que podéis ver al final de la mesa en el que pusimos los vasos que son de Frozen, también del Toys R Us y las servilletas que también son de Frozen, el cubo es de Frozen de cuando se estrenó en cines. Luego de comida pusimos mini pizzas caseras, que os recuerdo que la receta de la masa de pizza la tenéis ya en el canal desde hace tiempo, pusimos cupcakes de vainilla, que los hice yo también, y tortilla de patata, pero en vez de ser la tortilla de patata clásica, esta vez me animé a probar a hacerla al vapor, y la verdad que tengo que decir que no las tenía todas conmigo, y quedó espectacular, o sea que la haré muchas más veces, y si queréis dejadme en comentarios y os la grabo la próxima vez para el canal. El globo que veis, bueno, la torre de globos que veis con el número 5, se lo montó el papi, que lo cogimos en un bazar, y lo montamos nosotros en casa, bueno, lo montó él, y como siempre, la tarta. La tarta, sabéis que yo soy una incondicional de Puck Cakes, que si no lo conocéis tenéis que buscarlos por Instagram, por Facebook y tal, son increíbles sus creaciones, siempre confiamos en ellos desde el segundo cumpleaños de mi mayor, de mi mayor, o sea, para los de la mayor, para los del peque, para el bautizo del peque, y la verdad que tengo que decir que sus tartas, aparte de ser preciosas, están riquísimas, o sea, cada sabor que probamos nos gusta más que la anterior. Este año probamos uno que no habíamos probado todavía, y tengo que decir que fue el gran éxito, y que todo el mundo ha dicho que ha sido el mejor de todos los que han probado, de esta repostería. Entonces tengo que invitaros a que vayáis a buscarlo, porque de verdad que son unos grandes profesionales. Luego pusimos también globos, aparte de la escalera, en la parte exterior, en el patio, haciendo como un corral de globos para los peques, y la verdad que eso fue un exitazo, tanto para mi mayor como para mi pequeño, porque les encantan los globos. Obviamente todos los globos iban en los tonos azul y blanco, muy de Frozen, y mi hija iba disfrazada de Elsa, y iba siendo la más feliz del mundo. Y hasta aquí el vídeo de Mama Loca de hoy. Espero que os haya gustado esto de la decoración de Frozen, aunque haya sido escasa. No olvidéis darle a like, suscribiros en donde estáis suscritos, y seguirme por redes sociales. ¡Nos vemos a la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!